Hola, mi nombre es Pamela, bienvenidos a mi canal y hoy les hablaré sobre La detección de la llama en la industria es muy importante desde el punto de vista de seguridad. Los quemadores de gas o fuel oil usados en hornos o en calderas de vapor necesitan para que su funcionamiento sea correcto que la llama producida por el combustible sea estable y de calidad y que se mantenga en estas condiciones mientras el quemador está en marcha. Ante un fallo en la llama, el sistema de protección debe actuar inmediatamente excitando el circuito eléctrico de enclavamiento previsto en la instalación para que el conjunto caiga en seguridad y evite la entrada de combustible sin quemar, eliminando así el peligro de su eventual encendido y explosión subsiguiente. Los detectores de llama aprovechan varias características de la llama para su funcionamiento, calor y ionización, de los cuales les hablaré en este video. Los detectores de radiación los explicaré en un próximo video. El calor lo utilizan los detectores térmicos formados por bimetales, termopares, varillas de dilatación y dispositivos a expansión de líquidos que proporcionan un control relativamente satisfactorio en instalaciones domésticas. La ionización es el fundamento de los detectores de ionización-rectificación. Una tensión alterna aplicada a dos electrodos colocados dentro de la llama hace circular una pequeña corriente alterna, ya que los gases en la llama están ionizados. La resistencia de la llama es bastante alta, del orden de 250k a 150 megaohms, y la corriente que pasa es de unos pocos microamperes. Estos detectores de conectividad tienen el inconveniente de que un cortocircuito de alta resistencia entre los electrodos simula llama. Los detectores de llama de rectificación se basan en que al aplicar una tensión alterna a los electrodos, varilla y quemador, la corriente circula con mayor facilidad en un sentido que otro si la superficie activa de uno de los electrodos, que es la superficie expuesta a la llama, es varias veces mayor que la del electrodo, de una relación de 4 a 1. De este modo, se obtiene una corriente alterna rectificada, parecida a una corriente continua pulsante, con lo cual se presenta un cortocircuito de alta resistencia en los electrodos, que genera una señal alterna que es detectada como falsa por el circuito electrónico. Tienen el inconveniente de que no pueden usarse satisfactoriamente en quemaduras fuel oil, ya que la llama de fuel quema el despegue del inyector del quemador, y además se forman sedimentos e incluso corrosiones en la varilla por la combustión del fuel oil. Con lo cual, si se presenta un cortocircuito de alta resistencia en los electrodos, se genera una señal alterna que es detectada como falsa por el circuito electrónico. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. Adiós.